A los asistentes les contamos, ellos tendrán un minuto para mostrar una rutina y clasificar. Y clasificar, y clasificar. A un top 16, a unas batallas, uno contra uno, ¿ok? En este momento solo van a clasificar. También se van a dar una rutina en un minuto. A los asistentes les contamos, ellos tendrán un minuto para mostrar una rutina. ¿Quieren guzmán? ¿Están listas? ¿Quieren guzmán?